¿Qué es la noche del sábado 25? Uno aprende mucho cómo hacer para que en 3, 5, 7, 12 minutos uno pueda hacerse entender que a la gente le guste lo que uno hace o por lo menos le parezca coherente. Así que bueno, es un formato difícil pero que hay que estar, es un espacio que ya lo ganamos con el tiempo y que hay que ir a defenderlo. Este sábado me toca justamente en la misma noche que Mario Bofill también y otro gran amigo con quien también actuamos juntos en noviembre en Posadas y en otras oportunidades ya en la historia que es Jorge Rojas, él si bien hace música romántica le gusta mucho el chamamé y estamos pasándole temas y hablando, Lucio su hermano que es una gran persona, un gran amigo y Alfredo, nosotros somos amigos de la familia, vamos siempre a Marca Borrada allá a Salta, al pueblo de Jorge a visitar a Lucio Rojas, al padre y a ver el...